ok ok no sin tremendo partido solo aquí mamás a tu me veis ok el caen en di aria por cierto y me gusta béisbol no con mi batería béisbol gusta play da y en da un playboy no con mi bim piche ando mi dum playa de unos mi da biche si da quech, si da quech ma mi mi da biche si te da rati mi da biche no mi da loco biche baso mi bum playa de unos mi da biche que mi gira de biche que mi biche que mi biche que mi gira de biche que mi biche que mi biche ma piche e turba de bala a tama noche ma piche e turba de bala a tama noche batazo largo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí es un poco a poco! ¡Otro! ¡Aba, naba! ¡Estando, pensando! ¡Esta pista inteligente! ¡En la auto-porta! ¡Esta pista va a hacer pipiola! ¡Esta pista va a hacer pipiola! Marta! ¡Esta pista va a hacer pipiola! ¡Esta pista va a hacer pipiola! ¡De una auto-porta! PORQUE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!